¡Suscríbete al canal! Y que no tiene tantas semillitas No, no, aparte de todo La escabó, le dio la formita Siempre con una cucharita Nada raro, con una cuchara se va limpiando todo Voy a volver un cachito atrás Miren como se cortó el trago Este era el de ananá y kiwi Ah, que nos había dicho que si lo deja en reposo Exactamente, si no me lo tomo rápido Sucede esto Ahora, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Lo sacudo un poquito y tengo posibilidad? Simplemente lo volvemos a mezclar De esta forma Y ya lo podemos volver a tomar Ah, perfectamente Eso más que nada para mostrar que es natural Bueno, volvemos Vamos a la sandía Sandía a la baby, la roja Ve que tiene semillitas muy chiquititas Bien Pero en la licuadora eso no le hace absolutamente nada ¿Eh? Con poquito de Del jugo Muy bien Y ahora acá yo tengo Las Cubitas Limpias de las De las semillitas La parte al medio Pero con piel Le saca las semillitas Exactamente, las semillitas Pero a mí me gusta con piel Con piel ¿Eh? O con el ollejo Como quiera Como para hacer vino tinto Exactamente Exactamente De estas uvas Son tipo cereza Que se le llaman Nuevas rojas Le voy a agregar Obviamente el alcohol Porque si no Mi vida No tendría El mismo significado Ni nuestra amistad Le agregamos Ni nuestra amistad Exactamente El ron Estamos haciendo Daiquiri Daiquiri Y azúcar Un poquito siempre de azúcar Perfectamente Para Usted sabe Don José Luis Que mañana A las once y media En vivo y en directo Por la pantalla De la televisión pública Vamos a ir Con el arranque oficial del año Lo voy a estar mirando en mi casa Pero por supuesto Me voy a estar tomando algo Y los mire Y por supuesto que está invitado A partir de las once y media Todos somos cocineros argentinos Si señora Si señor Dele Que buena música Esto Exactamente Si para Hay mucha gente que le molesta Al ron De la licuadora Pero A mí me gusta Porque dura poco Pero después me va a producir Un lindo Sabemos la satisfacción Que viene después Claro Todo dura poco Bueno Va a salir bien espumoso Y en este caso Es por la sandía Es que es muy acuosa Tiene una base muy acuosa En este caso Vamos a servir un poquito acá Como para Para tomar Si no Lo podemos hacer Todo el tallado Esto es El tallado es siempre lo mismo En cualquier fruta Bien ¿Sí? Siempre lo mismo en cualquier fruta Puede ser triangulito Como puede ser cuadradito Como hacíamos en el ananá Y Acá vamos a Tomar Qué lindo ¿Ves? Ves cada espuma que hay ¿No? El Ixir Recién hecho Es muy suave Es suave Es refrescante Es riquísimo José Luis Y la sandía con alcohol No hace nada I love you Don José Luis Vamos a un cortecito Seguimos con esto Ya volvemos Porque nos queda El gran final De Cocineros Argentinos Dale Y tendido en el suelo Se quedó Sonriendo y sin hablar